Este mandil es como para panza, no tengo panza, yo pues me quedo flojillo Ok amigos de Fulanetas, pues me encuentro en una más de Coverture Espero que ahorita ahí en Youtube y en Facebook me estés visitando Y que estés viendo esto que voy a realizar, porque el día de hoy vine a esto Que es uno de los pueblos mágicos del altiplano potosino Que está cerca de Real de 14, a visitar una panadería Una panadería que tiene un pan bien emblemático Que es la Pelloconcha, que fue creada exactamente en este lugar Estación 14 hace algunos 6 años No les digo más, vamos a visitar esto que es la panadería de los Ávila Y vamos a conocer lo que es la Pelloconcha Bueno ya entramos a lo que es la panadería de la familia Ávila Y vamos a elaborar esto que es la Pelloconcha y el pan de peyote Que no es de peyote, que ahorita vamos a ver estos ingredientes Pero primero quiero conocer a una de las que impulsó esta gran idea de lo que es el peyote Yo traigo el interés y las gentes que nos están viendo ahorita en el canal de Youtube y en Facebook De cómo elaboramos este pan Y yo lo quiero hacer para poder generar esta parte De ver paso a paso cómo generan ustedes el peyote Bueno no el peyote, el peyoconcha Sí, ok, claro te invito a que hagas una peyoconcha Y te voy a dar paso por paso cómo hacerlo Bueno me pongo un mandil, me lavo las manos, que es lo primero que tengo que hacer Porque el coronavirus va a estar bien cabrón y ya si meto el pan y eso Este mandil es como para panza, no tengo panza, yo pues me quedo flojillo La gente dice el nombre mal, yo también lo digo mal porque a veces digo peyote concha, peyote pan, pan peyote ¿En realidad cuál es el nombre que le ponen a este pan? Este pan se llama peyoconcha, es una concha en sí pero con el peyote No, arriba representando al peyote Ok, simulando la imagen del peyote Así es, así es ¿Y el otro que nos vas a mostrar para poder elaborar? Ese es el peyopan El peyopan, que ese es más, es diferente a la concha Sí, ese es polvorón sevillano Es como un polvorón, así como José Martínez Briones Le dice uno algo y se deshace Así es A ver, entonces ya tenemos aquí las partes esenciales para hacer la peyoconcha Pero, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Agarrar, amasar, no sé, explícame más o menos Bueno, mira, ya hicimos la masa, ya la revolvimos Que viene siendo esta Sí, es parecida a esta Entonces vamos a agarrar un pedacito de pasta Que es donde vamos a plasmar ahí la figura de peyote Pero también tengo que agarrar harina así Sí, vas a agarrar poquita harina A ver, ¿así? Sí Ah Con las que lo te la pones Y luego eso Entonces, agarras poquita pasta ¿Con eso más? No más No menos Ah, pues es que estén como cinco A ver, ¿y luego la bolas? ¿Así? A ver Algo así Ah La boleas Parece como de tamar Y luego Y la planas La planas Bueno, vamos a plas No, no menos Así Déjate doy otra A ver, no Es que no Le hago bolito, ¿eh? Sí Y la planas poquito No mucho Más Un poquitito más Ahí Ahí Entonces vamos a ponerla Ahí escoge una bola Esta bola Bueno, esa no Esta Sí Y al momento de ponerla Le vas a dar unos golpecitos Unos nalgaditos Así es Pero no le planes tan en medio Porque si no Este Te va a salir toda apachurrada Pues así estoy yo Todo apachurrado Ok Vamos a meterla No No Y la planas con las Con las yemas de tu dedo Así Con golpecitos Ay, más o menos Porque Sí Tal Más Está difícil hacer pan Pues si no Nada más es decir Ay, vamos a hacer pan No, sí Bueno Vamos a hacer como Pues no Muy bien, así está bien ¿Ahí? Sí, ahora del otro lado Ah, sí, sí Hice hacer pan Está bien fácil Sí, muy bien Ahora La planaste mucho A lo mejor la concha Te va a salir Este Ahorita la inflamos Muy apachurrada O muy partida Entonces esto nada más Es algo Es nada más Ok Para que no No se Yo la rebané Así es Quisiera hacer pizza A lo mejor una concha de pizza Pizza concha Vamos a ponerla Y ponemos tomate Pizza concha Vamos a agarrar un pedacito de pasta blanca Es para hacer estas bolitas, ¿verdad? No, es para hacer lo de la flor primero Es que yo mire blanco, esa es rosa Es que Vamos a pintar con las paredes El de nosotros todavía no floreado Ah, no El de nosotros todavía no florea Lo ponemos en medio ¿Aquí? Sí La plana es poquito ¿Ese de qué sabor es? ¿No tiene sabor? Sí Este Es este Cabuches ¿Nopales? No Es de nopal, ¿verdad? Es sabor vainilla 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 y también es nuez Ahora Vamos a ponerle más chiquitas las bolitas Agarras Y vas a poner una sí y una no Una sí y una no Como si fuera boleado en la primaria Así es Bolitas de plastilina Bolitas de plastilina Ahora vamos a agarrar una chispa de chocolate ¿Me la como? No Bueno, si gusta, sí Voy a verla conmigo, ¿cómo quieres? ¿Y luego? Este El piquito que tiene Lo vamos a poner abajo Así Boca abajo Ah, boca abajo Boca abajo Entonces toda la familia hace pan Sí, todos somos panaderos Todos son panaderos Sí, este Fue desde mi abuelito Mi abuelito enseñó a mi papá Mi papá nos enseñó Nosotros somos cuatro hermanos Y los cuatro sabemos hacer Ahora vamos a ponerle el glaseado Arriba del Arriba del Hay una manera de apachurrarle, como dicen Sí Si la apachurro de más Ah, pero yo soy izquierda, tú eres derecho Entonces ¿Ah, sí? Sí Dale, dale, dale Ya Dale, dale Así queda bien bonito Mira Lo mejor es el peyote licuado Ah, no Porque después podemos pensar que es eso Sí, no es este Mermelada de peyote puede haber sido Sí, no El No, nosotros no le echamos peyote Deberían echarle Pues si tiene forma de peyote No, porque si te lo comes Tú vas a estar alucinado Y viene la policía por mí Y a la Sí, por eso no está como drogado Bueno Si te ofrecen drogas Te van a decir Que se siente bien padre Que te vas a reír No es cierto No es cierto Sí, sí es cierto Sí es cierto ¿Y luego entonces qué sigue? Bueno, ahora ya Ya está tu peyoconcha Va Eso es Bueno, parece peyoconcha Bueno, para ser tu primera vez En hacer pan Está muy bien Quedó muy feo No, no te digas Quedó bonito Estoy bien bonito Bueno, vamos a dejarlo en tiempo de reposo ¿Cuánto tiempo lo dejamos? Como una hora, hora y media ¿Verdad? Sí Hoy está caliente Le doy así, ya está ya Sí, al lado de la otra Sí, al lado de la otra Sí, o ahí Bueno, pues ya nos fuimos a comer unos tacos Una coca Hicimos ya algo ahí en la cocina Y en lo que estaba la concha, ¿verdad? Por aquí ya Y lo puse a hacer bolillo Nos pusieron a hacer bolillo también Entonces ya tenemos lo que son las peyoconchas Y por aquí está la concha que yo hice Está toda ¿Dónde está? Ah, acá está Está toda fea A comparación de las otras Pero pues hay más o menos Tampoco soy panadero yo Yo nomás vengo aquí a hacer la finta Si no, para ser la primera vez Como te comenté Ya cocida Está bien Bueno, ahorita veíamos el horno ¿A cuántos grados tiene que estar el horno Para que las peyoconchas estén listas? Ah, 180 grados 180 grados Ok, yo hace mucho vi la peyoconcha En un lugar turístico De los pueblos mágicos ¿Si ha ido la peyoconcha a otros lugares? Así es Este, fue al tianguis de pueblos mágicos En Pachuca, Hidalgo Este, la peyoconcha fue representando a A Real de Catorce Ok, sí, porque la vi en Instagram En algunas historias que tenían ahí mis amigos Comiendo la peyoconcha Yo diría, ¿será de aquí? ¿Será de dónde? Pero ya me estás diciendo que a lo mejor Si es la de aquí Sí, sí, es la de aquí Nosotros nos hicieron un pedido Para llevar este producto Que es nativo aquí de este municipio Catorce Para representar a pueblos mágicos Allá en el tianguis Aparte de la peyoconcha, perdón Fueron otros productos que se hacen También aquí en esta región Y ahorita que dices de los números Aquí abajo van a aparecer los números De la panadería Para hacer el pedido Y también en la descripción del vídeo Para que la gente que quiera ver De dónde sacan el pan Pues para que marquen y pidan A todo lado de México A cualquier lado Allá a Chiapas Michoacán Miren, tenemos Era difícil, pero así lo llevamos No, lo que pasa que como aquí Baja mucho turismo Mucho turista, mucho turismo Nos han pedido panes Que es la peyoconcha y el peyopan Para Monterrey, para Saltillo Para México, Chihuahua Muchos estados de la República Pero también debo de mencionar Que se han llevado Las peyoconchas al extranjero A diferentes estados De los Estados Unidos Como Minnesota Dallas, Houston Y Los Ángeles Entre otros Muy bien Entonces ya el pan ya es internacional Por así decirlo Ya llegó Ya cruzó fronteras Espero que no Cruce con coronavirus Porque va a estar más cabrón Entonces mejor así le hacemos Después de esto Ya tenemos aquí el pan listo ¿Qué hacemos? Lo llevamos ya directamente A la panadería Lo envolvemos ¿Qué sigue? Bueno, este Se pone en charola blanca Y nos lo llevamos al expendio Bueno, en este caso ya ¿Por qué charola rosa? No, negra Lo que pasa que da una Más buena presentación Tenemos charolas negras Este, pero Este se lleva al expendio Y en el expendio se vende ¿Y este ya se puede comer ahorita así? ¿O tenemos que dejarlo reposar? No, ya Ya sí Para morder mi concha fea Claro que sí Y tú nos dices el sabor ¿Qué te parece? No, pues va a estar buena Pues yo la hice Ni modo que no esté buena ¿Muy rico? No, pues yo la hice Muy rica No, pero sí tiene un sabor Ahorita recién salida del horno Ah, sí, claro Es algo muy difícil Y está más suave Que cuando está ya dentro De la panadería Dentro de Bueno, ya en la paraventa Sí Eso es lo mismito, ¿verdad? Sí, es polvorón ¿Como Pepe? Un polvorón Sí ¿Y me gusta para mí? Rosa para mí porque No, la inclusión Hay que ser Si gustas tomar uno Y probarlo Rosa porque hay que Pero este es polvorón ¿Verdad? Este es diferente Sí, es polvorón ¿Para con la venda? No, así ya no Bueno, pues ya probamos Todo el pello conche Y el pello pan, ¿verdad? Que elaboran aquí En la panadería Los invito a todos Que nos están viendo En redes sociales A que se vengan A la estación 14 O a la sucursal De Real de 14 Para que, bueno Proben esto que es Un manjar Una delicia Para nuestro paladar Y bueno No les digo más Yo soy Eduardo Córdoba Visítanos en nuestras redes sociales En Instagram En Facebook En Twitter En YouTube Y por ahí ya vamos a estar En TikTok más adelante ¿Para qué? Para que vean nuestros videos Y en los comentarios En YouTube Platíquenos ¿Qué otro lugar Podemos visitar Del altiplano potosino O de México Donde podamos disfrutar De un paladar delicioso Esto es Fulanetas Y yo soy Eduardo Córdoba Donde podamos disfrutar Donde viven Gracias por ver el video